Si deseas ver cómo se hace esta manualidad, es una base para una vela y la decoré con cordones, de estos de, un cordón de saco que compré y voy a comenzar para que veas cómo se hace esta manualidad. Es muy sencilla y fácil de hacer. Vamos a comenzar. Bueno amigos, vamos a comenzar a hacer nuestra base. Vamos a comenzar a forrarla con un cordón que yo había comprado previamente por 3.99 mil de todo el cordón que me dieron, que compré son 50 yardas. Verdaderamente está económico. Entonces, el tamaño de la base depende de la, de la arregla que ustedes desean hacer. Puede ser más pequeño, puede ser más grande. Este que tengo aquí, esta base en cristal, mide 4 y medio de circunferencia. Entonces, tengo esta vela que compré en Michaels, estaba en especial. Es una vela que tiene una circunferencia un poco más pequeña que nuestra base. Esta tiene 4, 4 pulgadas. ¿Por qué la compré más pequeña que la base? Es porque quiero poner la vela, poner la vela y entre las, entre la vela, ponerle adornitos. ¿Ves? Que queda un espacio. Pues eso es lo que yo quiero hacer. Bien. Voy a comenzar. Vamos a poner una velita por aquí. Tengo ya mi velita caliente. Y voy a comenzar a forrar nuestra base. Es un cordón muy bonito porque tiene este color como brillosito. Es un cremita brilloso. Y ya tengo aquí mi veloncito. Aquí tengo que comenzar esta partecita. Voy a recortársela. Este piquito. y como con un encendedor, voy a sellar de forma tal de que por ahí no se siga deshilando. ¿Ok? Voy a comenzar. En esta parte. Voy a poner más velita en la pistola. Y continuo. Y continuo. pasen estas decoraciones de otoño son muy bonitas y uno las puede regalar y nunca pasan de moda este año aquí en Pensadana por lo menos en Levenon los vientos esos de otoño todavía no se han sentido al contrario está haciendo frío pero ok regreso tan pronto haya forrado toda la base bueno ya forré toda la base miren que bonita quedó entonces voy a empezar a decorar con nuestra base aquí tengo mi velita voy a poner pega para que se mantenga fija y ya está caliente y ya está fija entonces lo que tengo que hacer ahora es comenzar de mi velita por acá y voy a comenzar a cortar las mallitas que tengo para decorarlas estas mallitas previamente me habían sobrado de una corona que hice para mi hija estas mallitas las consiguen en cualquier tienda de manualidades es también 9 pulgadas y el ancho de esta mallita es de 6 pulgadas el ancho y el largo 9 pulgadas 6 de ancho por 9 ok entonces aprovechando este tool que me sobró del año pasado voy a recortar pedacitos de tool este tool mide de ancho 6 pulgadas y voy a cortar varios trocitos estoy usando este cortador redondito rotary cut este lo compre en la tienda de dólar y funciona igual que el que compre en mormar ok voy a cortar unos cuantos para ponerlo junto con estas mallitas bien voy a coger mi mallita le voy a dar una vueltita de esta forma me queda como un buclecito un cilindrito lo cogo a la mitad tomo un clip en el centro para que no se me vaya a cañar entonces cojo este tool y en el centro voy a ponerlo aquí entonces voy a utilizar también déjame usar dos pedacitos de 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 este o no perdón mire yo tengo aquí que me sobraron de otro proyecto que también hice otro color de mallita disculpen que mide también 9 pulgadas de largo y lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo que hice con este voy a poner este aquí en el centro y lo voy a poner y ya tengo mi lacito ahora cojo con un limpia pipa y voy a ponerlo en el centro en el centro en el centro de aquí ok doblo así doblo así y voy a dar vuelta y miren que bonito quedó entonces voy a hacer como este voy a hacer otro más para que ustedes vean y cuando tenga algunos cuantos voy a regresar pero miren ya saben que pueden utilizar cinta no necesariamente tiene que ser esta esta mallita festival filtro y esta rayita esto es una de estas mallitas que son tan entonces aquí en el centro voy a coger otro pedacito de limpia pipa y voy doble en el centro y le doy tris a esto luego para que quede bien apretadito esta es la parte que vamos a utilizar por aquí adentro y aquí en el centro le vamos a poner una florecita una calabacita vamos a seguir regreso tan pronto tenga todas las los lacitos que necesito para decorar mi base con la velita ok ya hice unos cuantos lacitos ahora voy a comenzar a colocarlos en la base de mi velita de esta forma de esta forma entonces entonces sigo con mi siguiente y lo sigo colocando que me interese que se vea también la base voy a seguir esta misma manualidad la pueden hacer con diferentes colores la pueden hacer para navidad le ponen la mallita color roja el color que ustedes tengan para decorar ese año doble en el centro y sigo colocando mis y cosita acá tengo más Esa me cae en el piso Sorry La velita viene con una cubierta con una fina capita de plástico Por eso se pega rapidito en la vela, si no, se derrite Espero que ustedes puedan hacerlo con la vela que ustedes consigan No tiene que ser como la que yo conseguí También en especial en Michael, si yo te dije, no, espérate Son unas velas de calidad Y son grandes Estas no las consiguen en la tienda de Dollar Tree porque Como son grandes, pues Lo que venden son las más pequeñas Voy a poner este último aquí Para que se quede pegadito Porque esa pegue bien, bien, bien Y miren Ya está decoradito Ahora lo que falta es Colocarle unas cositas por aquí y otras por allá Yo tengo estas calabacitas pequeñitas Estas las pueden conseguir en el Dollar Tree Yo no las conseguí Fue en Javi Lavi Pero las pueden conseguir O ponen lo que ustedes deseen Tengo estas hojitas Vienen que bonitas Estas frutitas Y las podemos ir colocando poquito a poco Una por aquí y otra por allá Bien Tengo esta Vamos a ponerle este poquito Y las voy a colocar aquí En mi basecita Espero que se seque un poquito la pega Tengo estas hojitas Que las puedo pegar Que las puedo pegar por aquí Y por aquí Y por aquí le puedo poner Una calabacita Miren como va quedando Por supuesto es para decorar No es para prenderla Porque podría ser un poquito peligroso ¿No? Miren aquí tengo otro tipo de hojitas Lo más que tengo son de estas hojitas Y estas dos hojas Las venden Pueden ir al Dollar Tree Pero no son tan bonitas Como estas Estas son de Michaels Voy a poner las dos juntitas Hoy el día está feíto Están Llorinando Y como está haciendo frío Esa agüita El agua de la lluvia Se pone bien resbaladiza Las calles Pero afortunadamente Tenimos Miren Estas cositas Son de unas Que me sobraron Estas florecitas También me sobraron De otra manualidad Que hice Y Se ve bien bonito Esto es a su imaginación Como a ustedes les gusta Pues ustedes vienen Y Decoran Ok Vamos a seguir con este Miren Este es otro tipo de hojitas Miren Que bien Yo le corto la partecita de aquí Porque como lo voy a apagar Aquí tengo estas dos hojitas Mis hojas Estas hojas aquí Están Que tú las consigues Por donde quieras Y ahora que Que estamos en En otoño Más rápido todavía Entonces Voy a apagar No te caigas hojitas Ahora sí Este ruido Es el heater Está en high Porque de verdad Que las temperaturas Están a 45 Y no estamos En invierno Estamos en otoño Ok Déjame ver Que otra cosita Puedo poner Ay Miren Que rica Estas hojas Villositas Voy a unirlas Y las pongo por aquí Y voy a poner Otra florecita Aquí tengo Otro girasol Miren Que bonito Fíjame Que cortar Esta parte De atrás Ahora Le coloque Su girasol Y me queda Una sola sección Para decorar Que es esto De aquí Vamos a ver Que le pongo Estas son muy grandes Mira Mira esta misma Mira que bonita Si piensan Que el vidrio Esta muy largo Pueden seguir Dándole Hacia adelante Pero Yo hago mis Videos A mi Propondicional Americano Take your time A mi tiempo Porque recuerden Yo no soy Una persona Joven Soy una persona Que tiene Altrista En los huesos Tengo casi 70 años Y Se me hace Un poquito Difícil Avanzar Aquí tengo Otra calabaza Que la voy a colocar Aquí Mismo Entonces A esta Frutita No la había puesto Hoja Pero Le voy a poner Una sojita Ay que lindo Miren esto Que preciosura Ay no Ay me encantan Todas estas cositas Hacer todas estas Mamá Había de verla Que si Un alambre Déjame coger esto Y recortarlo Aquí Este año Si que me dio tiempo Para decorar Mis cositas Y hacer videos De mis decoraciones El año pasado Eso fue terrible Me puse de voluntaria Para decorar Las diferentes áreas Del edificio Y lo que hice Fue que estuve Todo el otoño Y el invierno Decorando Y ya tenemos Mi decoración Mi decoración Ya la termine Este es un poquito Más largo Vamos a recortar Este pedacito De tul Ok Ahí Y miren Y miren Espero que sea de su agrado Mi manualidad Y Se pueden suscribir A mi canal Y Darle Si les gustó El video Le pueden dar like Al botoncito Y Cuando ustedes le dan like A un video Youtube Lo recomienda A otras personas Y esto es educativo Mis videos Son todos educativos Que Otras personas Pueden también Aprovechar El video Entonces No me queda Otra cosa Que decir Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Gracias 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 Gracias